Altísimo Señor que supisteis juntar A un tiempo en el altar Ser cordero y pastor Quisiera con fervor Amar y recibir A quien por mí Quiso morir En los cielos y en la tierra Sea para siempre alabado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Y en eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio y ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús Santa María de Guadalupe Reina de América Salva nuestra patria y conserva nuestra fe Clamo al Señor que los efectos de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones se apliquen por el mundo entero en la situación de guerra. Oramos por, especialmente oramos por la situación de México, caminando a las elecciones Clamamos al Señor una lluvia de gracias, bendiciones, milagros en los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación Todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes Clamamos al Señor en su infinita misericordia Una lluvia de gracias y bendiciones sobre aquellos que necesitan más nuestra oración Nos presentamos en divina voluntad porque para él no hay nada, absolutamente nada imposible Todo es tuyo Señor, todo es para ti Lo encomendamos en la misericordia del Señor Y suplicamos su intervención milagrosa Encomendamos también en la misericordia del Señor Los efectos de la oración se aplique a Moisés Levi Y Hernández Reyes Encomendamos y presentamos antepasados descendientes Cancelación, cuenta y vida pendiente Damos también que se rompa la opresión de depresión En Alberto Reyes Arellano, cancelación, cuenta y vida pendiente Encomendamos también a Francisco Talavera Telles Minerva Valdés, Yadira Vázquez, matrimonio del Consuelo y Jesús Valdés Juan Daniel Vélez, Brandon Misael Vélez Juan Manuel Vélez Espinosa Zulma Esmeralda Florestarín Antepasados descendientes, cancelación, cuenta y deuda pendiente Damos también por el matrimonio Baltasar Martínez, Juan Martín Cardona Talavera Cancelación, cuenta y deuda pendiente Damos por Lourdes Rocío Monroy Martínez Clamando Salud Integral Centro de Ayuda a la Mujer en Tepeji del Río Esiquio Calzadilla Jiménez Todos ellos cancelación, cuenta y deuda pendiente Con Satanás América Calzadilla Monroy Juan Salvador Gómez Palomino Cancelación, cuenta y deuda pendiente Eduardo Bravo García Pedro Bravo Pérez Elizabeth García Hernández Antepasados descendientes Cancelación, cuenta y deuda pendiente Con Satanás Los hijos León López, cancelación, cuenta y deuda pendiente Homero Longinos es difunto Encuentamos y presentamos también Al niño Leandro Ugal de Arzaluz Desvinculación de los pecados de los padres En el niño Leandro Ugal de Arzaluz Cancelación, cuenta y deuda pendiente Vamos también por Javier Medina Arzaluz Y Yolanda Arzaluz Que se revierta todo daño Con nosotros también y presentamos La lista heterogénea Ugal de Mondragón Ugal de Almelaya Mondragón Hernández Valdés Ruiz Valdés Vega Ruiz Aguado Cancelación, cuenta y deuda pendiente Con Satanás Encomendamos a los hermanos Salazar Evangelista Sobrino Salazar Gutiérrez Samuel Salazar Evangelista Difunto Cancelación, cuenta y deuda pendiente Familia Basurto Hernández Antepasados, descendientes Cancelación, cuenta y deuda pendiente Lista heterogénea García Fonseca García Chávez, Fonseca Marines Cancelación, cuenta y deuda pendiente Que el Espíritu Santo integre la mente De Graciela Armanina Cruz Paredes Cancelación, cuenta y deuda pendiente Sanación de heridas de amargura En Lúrez Hernández de Jesús Salazar también por abortos, seriales, reparación En Lúrez Hernández de Jesús Encomendamos también, presentamos En la Misericordia del Señor A Juan Melitón Campos Hernández Es difunto Encomendamos también Que se rompe el maleficio de concepciones Fuera de los planes de Dios En Lúrez Hernández de Jesús Todos ellos Cancelación, cuenta y deuda pendiente Con Satanás Hermana María Cecilia Florentina Ponce Contreras Cancelación, cuenta y deuda pendiente Familia Romero Ramírez Cristina Ramírez Ángel Romero Ramírez Yairi Romero Ramírez Cancelación, cuenta y deuda pendiente Con Satanás El matrimonio de Marta y Fernando Cancelación, cuenta y deuda pendiente Ruth Ruiz José Antonio Pérez Ruiz Anastasia Cerepa María Fernanda Pérez Alfredo Simán Ambras Aide Pérez Mario Pazquel Ruth Pérez Ruiz Teresa Murmú José Valdez Ruiz Maribel Valdés Mónica Estefanía Valdés Patricio Ugalde Mondragón Antonio Lara Rodríguez Yolanda Lara Rodríguez Juan Cabrera Gómez Monserrat Cabrera Lara José María Díaz Cabrera Beatriz Osobampo Ileana Melcámen Rodríguez Marcelina Trejo José Díaz García Edgar Díaz Noé Díaz Edith Díaz Maite Díaz Pescados y Mariscos El primo Sandra Gutiérrez Michelle Omar Beaz Gutiérrez Cancelación, cuenta y deuda pendiente Con Satanás Pescados y Mariscos El primo La desvinculación De toda estructura De pleito, guerra, división, separación Rompimiento de ligadura de condenación Y maleficios Vamos a ver Cancelación, cuenta y deuda pendiente Con Satanás Rompimiento de estado de sitio En Fernanda Basurto Hernández Desvinculación de los pecados De los familiares y padres En los hermanos Santiago Y Renata Yañez Basurto Cancelación, cuenta y deuda pendiente Ahora vamos también por José Márquez y Adolfo Peña Peña Martínez Cancelación, cuenta y deuda pendiente José Márquez Padilla Cancelación, cuenta y deuda pendiente Humberto Suástegui Zúñiga El padre Fernando Aguilar Edgar Llamas y familia Ana Sofía Urquírez Vargas Efraín Urquírez Vargas El padre Gustavo Mendieta Bríctor Alejandro García Pérez Mayer Karen Cortés Olazcoaga Guadalupe Hidalia López Francisco Gaitán Soto Elena Barreto Claudia Macías Serena Barret Linda Rivera Luisa Meyer Negocio Roma Rus Paulina María López Con Huerta Mayer Carmen Prieto Vaya Níguez Pejel Darío Luna Familia Valdés Ugalde Cancelación, cuenta y deuda pendiente Hermanas de la Providencia De Gar Planes, Proyectos Milagros Su próximo retiro Cancelación, cuenta y deuda pendiente Ahora vamos también por Bernardo Baltasares Difunto Sonia Rosa Sonia Barrera Juan Solorio Carril Ligia Rubalcaba Luis Salinas Cancelación, cuenta y deuda pendiente Con Satanás Angelina Aguilera Vargas Cancelación, cuenta y deuda pendiente Eduardo López Arteaga Antepasados, descendientes Cancelación, cuenta y deuda pendiente Norma Lilia Rodríguez Valdés Hugo César Carrera Prosperidad y multiplicación de sus bienes Cancelación, cuenta y deuda pendiente Ernestina Villa Sus intenciones Familia Pimentel Luna Antepasados, descendientes Cancelación, cuenta y deuda pendiente Javier Medinar Saluz Que se revierte el daño por todas las vacunas Pero también por alcoholismo y diabetes En Marcos Omar Medinar Saluz Cancelación, cuenta y deuda pendiente Vamos por Cicer Consultoría, ingeniería y servicios especializados Ruag Cancelación, cuenta y deuda pendiente Con Satanás Los presentamos en divina voluntad Con la fuerza de la iglesia Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Iniciemos pidiendo a Dios Nos ayude a derrumbar Los muros de los vicios Que tanto afectan nuestra vida Y nuestra salvación Primer muro Nos ubicamos como criaturas de Dios Todos te ruego Padre Celestial Que derrume semilla En todas las personas Estos vicios Con las virtudes Que los anulan El amor mundano Como el amor divino Dar culto a lo contrario a ti Con el verdadero culto Y amor a ti La verdad La vanidad De hacer la propia voluntad Con la Hacer la voluntad Hacer tu voluntad Y concédenos Perseverancia Perseverar en tu gracia Amén Ofrecimiento Padre Celestial Unidos a todos los que participamos En este sitio de Jerico Te agradezco Seas un padre generoso Y nos hayas dado La fe en ti En tu hijo Jesucristo Y en tu santo espíritu En el nombre de Jesús Por sus santísimas llagas Y su preciosísima sangre Por intercesión De la santísima Virgen María De los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael El ángel protector De nuestra nación De mi ángel custodio Y todos los ángeles de Dios De San José Casísimo esposo De la Virgen María De los santos De las almas Del purgatorio Te ofrezco estas oraciones Para suplicarte Que sean derrumbadas Las murallas Que están impidiendo Que tu voluntad Se cumple en mí En los míos En mi país México Caminando a las elecciones Y en el mundo entero Te ruego que durante Y después de estas oraciones Me des la gracia De ver Lo que me quieres mostrar Y escuchar Lo que me quieres decir A través de ellas Y que quienes estamos En el inmaculado corazón De María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por la poderosa Intercesión En el inmaculado corazón De María Tu amadísima esposa Amén Acto de constricción Señor mío Jesucristo Dios y hombre Verdadero Creador y Redentor mío Por ser tú Quien eres Y porque te amo Sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón Haberte ofendido Propongo Firmemente Nunca más Pecar Apartarme De las ocasiones De pecado Confesarme Y cumplir La penitencia Que me fuera impuesta Ofrezco Mi vida Obras Trabajos Sufrimientos Y sacrificios En reparación De mis pecados Confío en que Por tu bondad Y misericordia Infinita Me los perdonarás Y me darás La gracia Para no volverte A ofender Y perseverar En tu santo Servicio Hasta el fin De mi vida Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío Que está realmente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Ardientemente Recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo hacerlo Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me separe De ti Amén Oración Por las almas Del purgatorio Padre eterno Te ofrezco La preciosísima Sangre De tu divino Hijo Jesús En unión Con las misas Celebradas Hoy en todo El mundo Por las benditas Almas del purgatorio Por los pecadores Del mundo Por los pecadores De la iglesia Universal Por aquellos Por aquellos de mi propia Casa Y en toda mi familia Amén Dale Señor El descanso Eterno Que descansen En paz Dale Señor El descanso Eterno Que descansen En paz Dale Señor El descanso Eterno Que descansen En paz Todo Santísima Trinidad En tu divina Voluntad Por el tormento Que le causó Nuestro Señor Jesucristo La llaga De su mano Derecha Te pido Con fe Y confianza Por la Santa Madre Iglesia Católica Cuerpo Místico Y esposa De Jesucristo Por mi familia Mi nación En el mundo Entero Los grupos 24 por 9 Familias Enfermos Difuntos Necesidades Todos los que se conectan Al Facebook Y al Youtube Los que están En las intenciones Y en procesos De sanación Todos nuestros Fieles Difuntos Las almas Del purgatorio Y los migrantes Clamo al Señor Especialmente Por quien estamos Rezando Este Rosario Y Jericó Clamando La erradicación De la pandemia La erradicación De la guerra La erradicación De la violencia El secuestro Y el aborto Y aquellos que lo están Sufriendo Especialmente Los niños Y las mujeres Clamamos La salvación De las almas La conversión De los pecadores La santificación Del clero Clamamos En ayuda Defensa Y protección De los concebidos Desde el vientre materno En México Y en el mundo entero En las normas En las leyes Y en las constituciones De los pueblos Y de las naciones Amén Clamo al Señor Que los efectos De la adoración A Jesús Eucaristía El Santo Rosario El Jericó La Santa Misa Los cortes Del día Dio La intención Central El efecto Del ayuno El efecto Del retiro Las oraciones Por la paz Las oraciones De nuestros procesos Se apliquen A los coordinadores 24 por 9 María Guadalupe Mondragón Familia Vila Mondragón Pablo Antonio Paloma Contreras Lomas Eduardo Bravo Las monjas Clarisas de Chinconcuac Marcos Martínez Elena Galá Cintia Azucena González María Elena Ramírez Isabel Jacobo Arturo Díaz Herrera Esperanza de Jesús Camilo Carlos Lórez Ganos también Santiago Valdés Sergio Valdés Sergio Santiago Valdés Palacios José Luis Almazán Luis Alberto Téllez Guadarrama Iván Reynoso Hermana María Socorro Marta Salazar El padre Jaime Esparza Jorge Eduardo Pérez Su liberación Juan Mario Limón Chávez Su salud integral Encomendamos en la misericordia Del Señor Porque para él no hay nada imposible A Rosa Gabriela Varela Marta Alicia Covarrubias Evelyn Macías Encomendamos y presentamos En la misericordia Del Señor Porque para él no hay nada imposible Encomendamos en la misericordia Del Señor A Blanca Estela Vázquez Su hijo Luisa García Maíl Carmen Jiménez Magdalena Trujillo Gerardo Fuentes Pedraza Encomendamos también A Osvaldo Martínez Sánchez Pedimos su pronta liberación Clamando al Señor Que rompe el maleficio De concepciones Fuera de los planes Y proyectos de Dios En abominación En ligadura De castigo De desamor Y odio En 700 supuestos Suplicando al Señor Sane el carácter diabólico Del pecado Desde la concepción En la vida Y en la historia De Norma Angélica Ortiz Ávila Reina Angélica Ortiz Reina Ávila Santana Miguel Ángel Zargoza Familia Cuevas Galván Pablo Antonio Conteras Paloma Conteras Familia González Alonso Rafael Antonio Palazuelos Encomendamos también A la estructura generacional Medina Guerra María Fernanda Ramírez Sánchez Encomendamos también Presentamos A Juana Gloria Rojas Tomás Roque Sara Liliana Roque Familia Aventura Encomendamos A Rosa María Sánchez Moreno Blanca Rosa Segura Martínez Graciela Armandina Cruz Paredes Encomendamos también A Iliana Karen Herrera María Gualupe Cruz Los hijos de familia Musiño Silva Encomendamos también A María Burgos García Encomendamos A Luis Gerardo García Fuentes Agustín Ortiz Mérida A Guadalupe Y Emilio Ortiz Villegas Encomendamos también El noviazgo de Cintia Ramírez Alcántara Y Amabel Robles Marina Enríquez Rosarina Prieto Rosarina Villarreal Y Granso David Villarreal Rosalba Parra Benjamín Gález Blanca Estela Prieto Encomendamos A Javier Iván Acosta Grisela Yolanda Vásquez Carla Jenith Arriaga Encomendamos también A Daniel Arlet Aguilar Tapia Baruch Tapia González Yocelyn Luis Y José de Jesús Tapia González Dulce Ivón Mota Josefina Rodríguez Ruggerio Humerio Julio Hudes Campo Deniz Bustamante Hinojosa Encomendamos y presentamos A Deniz Campo Bustamante Julio Miquel Campo Bustamante Francisco de Jesús Bustamante Hinojosa Leslie Berenice Villanueva Sánchez Encomendamos también Por Andrea Espinosa García Encomendamos al matrimonio Gómez Calzadilla Encomendamos y presentamos A Salvador Loranca Encomendamos también A Sor María De Jesús Serrano Angulo Encomendamos también A Virginia Mérida Yermo Andrea Espinosa García Familia Sánchez Labra Antepasados descendientes María Cristina Ponceca Marines Encomendamos también A Familia Ventura Hernández Familia Saucedo Flores Antepasados descendientes Encomendamos también A Beatriz Arsaluz Rocha Encomendamos y presentamos A Jesús Cuellar Arsaluz José Emanuel Cuellar Arsaluz José Emanuel Cuellar Arsaluz Francés Cuellar Arsaluz Blanca Patricia Arsaluz Rocha Ahora vamos por quien tú ya sabes Encomendamos también al padre Saldo Herrera Encomendamos y presentamos A Edgar Antonio Mancera Morales Encomendamos también A la familia Priego Zamudio Hermanos Tapia Rubio Brian Emanuel Ponce Aguilar Antepasados descendientes Encomendamos también María Los Ángeles Aguilar Sosa Antepasados descendientes José Antonio Aguilar Sosa Susana Sosa Yañez Antepasados descendientes Juan Carlos Toledano Ramírez Rosa María Sánchez Moreno Juan Carlos Toledano Sánchez Graciela Leilani Méndez Cáza Les encomendamos también A Leandro Ugal de Arsaluz Eduardo Ugal de Nava Encomendamos también Y entrego para esta intención La ofrenda por la cancelación Cuenta yuda pendiente Con Satanás En Agustín Ortiz Mérida Reparación por atentado Al quinto mandamiento En divina voluntad Bárbara Nicol Fonseca Marínez Ofrenda de Limón Al sacerdote Intención 52 Vamos también por Laura Estefanía Góngora Saucedo Antepasados descendientes Laura Saucedo Santos Antepasados descendientes Ricardo Góngora Martínez Antepasados descendientes Todos ellos Cancelación Cuenta y deuda Pendiente Con Satanás Primer misterio Doloroso La oración En el huerto De Getsemaní Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Y en el desgracia El Señor es contigo Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Dios te salve María Dios te salve María Y en el desgracia El Señor es contigo Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en el desgracia El Señor es contigo Bendito es el fruto De tu vientre Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Dios te salve María Y en el desgracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en el desgracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en el desgracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Todos gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia Y madre de misericordia Virgen Santísima Madre de Jesucristo Y madre nuestra Salva nuestra Padre Y conserva nuestra fe Oh Jesús mío Perdónanos Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Ayude especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Segundo muro Nos preparamos Pidiendo a perdón Y reparando Las ofensas A Dios Te ruego Padre Celestial Que derrumbe Semilla en todas Las personas Estos vicios Con las virtudes Que los anulan La dureza De corazón Y la falta De perdón Con la misericordia De Jesús El egoísmo Con auténtica Generosidad La injusticia Con la justicia Y la soberbia Con la humildad Y concédenos Perseverar Con tu gracia Amén Salmo 50 51 Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa Compasión Borra mi culpa Lava del todo Mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco Mi culpa Tengo siempre presente Mi pecado Contra ti Contra ti Solo pequé Cometí la maldad Que aborreces En la sentencia Tendrás razón En el juicio Resultarás inocente Mira que en la culpa Nací pecador Me concibió mi madre Te gusta un corazón Sincero Y en mi interior Me inculca sabiduría Rocéame con el hisopo Y quedaré limpio Lávame Y quedaré más blanco Que la nieve Hazme oír el gozo Y la alegría Que se alegren los huesos Quebrantados Aparta de mi pecado Tu vista borra en mí Toda culpa Oh Dios Crea en mí Un corazón puro Renuévame por dentro Con espíritu firme No me arrojes Lejos de tu rostro No me quites Tu santo espíritu Devuélveme la alegría De tu salvación Afiánzame Con espíritu generoso Enseñaré a los malvados Tus caminos Los pecadores Volverán a ti Líbrame de la sangre Oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua Tu justicia Señor Me abrirás los labios Y mi boca Proclamará tu alabanza Los sacrificios No te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio Es un espíritu Quebrantado Un corazón Quebrantado Y humillado Tú no lo desprecias Señor Por tu bondad Favorece a Sion Reconstruye Las murallas De Jerusalén Entonces Aceptarán Los sacrificios Rituales Ofrendas Y holocaustos Sobre tu altar Se inmolarán Ovillos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Petición de perdón Santísima Trinidad Siento dolor Por mí Por los hombres Y mujeres De mi familia Mi linaje Mi país Y del mundo Que habiendo sido redimidos Por ti te han olvidado Humildemente Te pido perdón Por mis pecados De pensamiento Palabra Obra Yo misión Por los de mi familia Por los de todos Los que estamos rezando Este sitio de Jericó Por los de la nación mexicana Caminando a sus elecciones Y lo del mundo entero Por no amarte Señor Sobre todas las cosas Y por callar Apoyar o no actuar Cuando se te ofende Activa lo tuyo Por haber caído En creencias contrarias A ti Por no esforzarnos En conocer mejor La fe católica Vivirla mediocremente Avergonzarnos O renegar de ella Perdón Señor Perdón Por las veces Que no hemos visto Agradecido las cosas buenas Que nos das Y por renegar de la cruz Que permites Para la salvación De nuestra alma Perdón Señor Perdón Por no practicar El evangelio No predicar El evangelio El bautismo El arrepentimiento La confesión Y el perdón De los pecados Por no buscar Que todos seamos discípulos De Jesús Y no reconocer Que solo él Es el camino La verdad Y la vida Y que nadie va al padre Si no es por él Perdón Señor Perdón Por las veces Que hemos tomado Tu nombre en vano Por no responder Debidamente a la vocación A la que nos has llamado Ni cumplir nuestro deber De estado Perdón Señor Perdón Por las veces Que no hemos asistido A mis en domingos Y días de precepto Por recibir la Eucaristía En pecado grave O indignamente Por las confesas A la Virgen María Personas Lugares O cosas santas Por paganizar Fiestas cristianas Y celebrar Fiestas paganas Como el Halloween Por hacer mal uso De los sacramentos Y los sacramentales Por caer en simonía Por no cumplir Los mandamientos De la iglesia Perdón Señor Perdón Por todas las veces Que no practicamos Las obras de misericordia Espirituales Y corporales Y por las veces Que no hemos amado Ni respetado A nuestros padres A nuestro cónyuge A nuestros hijos A nuestro prójimo Perdón Señor Perdón Por no defender Siempre la fe católica La vida El matrimonio La procreación La familia La pureza La libertad Y la paz Según tu voluntad Por las veces Que hemos descuidado A nuestra familia Cuerpo Saludo Alma O que hemos consentido Vicios Por las veces Que hemos inducido A otros a pecar Hemos sido cómplices Del pecado O hemos sido motivo De escándalo Y por vestir Indecentemente Sobre todo En tus templos Perdón Señor Perdón Por las veces Que hemos permitido Actos y pensamientos Impuros Perdón Señor Perdón Por las veces Que hemos robado Hemos desperdiciado Tiempo Dinero Alimento Palabras Hemos codiciado Bienes ajenos Perdón Señor Perdón Por las veces Que hemos mentido Engañado No hemos defendido La verdad Y hemos dado Falso testimonio Perdón Señor Perdón Y por todo Lo que nos faltó Nombrar Y te ofende Para que lo reconozcamos Como pecado Lo confesemos Y lo reparemos En especial Por no permitir Que tu Espíritu Santo Nos guíe Por todo esto Perdón Señor Perdón Nos acogemos A tu infinita misericordia Suplicándote Que no recibas Que no recibas Que no recibas Amas Dios mío Dios mío Dios mío Yo creo Adoro Espero Y os amo Os pido Perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y nos aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Os adoro Profundamente Y os ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente En todos los Sagrarios De la tierra En reparación De los ultrajes Aquilegios E indiferencias Con que el mismo Es ofendido Y por los méritos Infinitos De su santísimo Corazón Y del inmaculado Corazón De María Os pido La conversión De los pobres Pecadores Oh Santísima Trinidad Yo os adoro Dios mío Dios mío Yo os amo En el santísimo Sacramento Oh Jesús Es por tu amor Por la conversión De los pecadores Y en reparación De los pecados Cometidos Contra el inmaculado Corazón De María Amén Jesús manso Y humilde De corazón Haz mi corazón De me cancia Jesús manso Y humilde De corazón Jesús manso Y humilde De corazón Todo Santísima Trinidad En tu divina voluntad Por el tormento Que le causó A nuestro Señor Jesucristo La llaga De su mano Izquierda Te pido Con fe Y confianza Por la Santa Madre Iglesia Católica Cuerpo místico Y esposa De Jesucristo Por mi familia Mi nación Caminando A las elecciones Y el mundo entero Los grupos 24 por 9 Familias Enfermos Difuntos Necesidades Todos los que se conectan Al Facebook Y al YouTube Los que están En las intenciones Y en procesos De sanación Todos nuestros fieles Difuntos Las almas De purgatorio Y los migrantes Especialmente Por quienes estamos Rezando este rosario Igerico Clamando La erradicación La erradicación La erradicación De la guerra La erradicación De la violencia El secuestro Y el aborto Y aquellos que lo están Mis a los cortes Gio Valdez Arado Fuentes Cancerígenas De sitio Encomendamos A Leticia Juárez Ricardo Tellez Mendoza Encomendamos También A María Antonieta Genoveva García Gutiérrez Encomendamos También Alicia García Gutiérrez Encomendamos Ana Lucía Clausen Encomendamos También Edar Antonio Mancera Morales Encomendamos También Antonieta Meléndez Rico Epifania Elvira Martínez Encomendamos También A Carmen Alicia Acosta Sánchez Adriana Corina Bostillo Acosta Encomendamos También A María Angélica García Siqueiros Encomendamos En la misericordia del Señor A Miriam Monzón Araceli Monzón Estela Grande Flores El padre Salvador Herrera María Elena Sánchez Sánchez Antepasados Descendientes Cancelación Cuenta Y deuda Pendiente Con Satanás Segundo Misterio Doloroso La flagelación De Jesús Atado A la Columna Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu Nombre Venga A nosotros Tu reino Haga Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro Pan De cada día Perdón A nuestras Ofentas Como también Nosotros Perdonamos A los Que nos ofrecen No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Y en eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Bendito Es el fruto De tu vientre De tu vientre De tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve Y en eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María María Y en eres de gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María y en eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Todos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo María, Madre de gracia y Madre de misericordia Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Tercer muro Pedimos ayuda a Dios y preparamos nuestro espíritu Te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios Con las virtudes que los anulan El deseo mundano con el desapego del mundo Desobedecerte con obediencia a tu palabra La inconstancia con el deseo constante de ir al cielo Y el olvido de Dios y la preocupación por las cosas terrenales Con la búsqueda de Dios y la santidad Y concédenos perseverar con tu gracia Amén Himno al Espíritu Santo Ven Espíritu Creador Visita las almas de tus fieles Y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste Tú a quien llamamos a Paráclito Don del Dios Altísimo Fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción Tú derramas sobre nosotros tus siete dones Tú dedo de la diestra del Padre Tú fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras Ilumina nuestros sentidos Infunde tu amor en nuestros corazones Y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz Sé tú nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo Y creamos en ti su espíritu en todo tiempo Gloria a Dios Padre y al Hijo encarnado Que resucitó entre los muertos Y al Espíritu consolador por los siglos de los siglos Amén Ofrecimiento a la Virgen María Santísima Virgen María Reina y Madre de las familias Intercesora, medianera y abogada nuestra Te ofrecemos este sitio de Jericú y Rosario Y te pedimos que nos acompañes a orar En unión con el ángel protector de nuestra nación y toda la corte celestial En reparación de los pecados, sacrilegios y nuestras ofensas Las de este pueblo caminando a sus elecciones Y del mundo contra el sagrado corazón de Jesús Y tu inmaculado corazón Por la conversión y salvación de todas las almas Por el aumento de la fe católica La paz, la vida, el matrimonio Y la familia en la voluntad de Dios Por el Papa, los sacerdotes y todos los que defienden y promueven Los valores católicos Madre, tu eres nuestra esperanza En ti confiamos Enseñanos a orar con un corazón humilde A vivir con alegría, en unidad y amor Para recuperar la verdad, la justicia y la paz Y dar un verdadero testimonio de ser hijos tuyos Amén Oración a San José A ti bienaventurado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa Solicitamos también confiadamente tu patrocinio Por aquella caridad que con Inmaculada Virgen María Madre de Dios te tuvo unido Y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno tus ojos A la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo Y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia La escogida descendencia de Jesucristo Aparta de nosotros, Padre amantísimo Toda mancha de error y corrupción Asístenos propicio desde el cielo Fortísimo libertador nuestro En esta lucha contra el poder de las tinieblas Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús De inminentes peligros de la vida Así ahora defiende a la iglesia santa de Dios De las acechanzas de sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros Protégenos con tu perpetuo patrocinio Para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio Podamos santamente vivir Piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo Amén Oración al ángel custodio Oh santo ángel custodio mío Cuida mi alma y mi cuerpo Ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios Y amarlo con todo el corazón Vigilame cuando rezo Para que no ceda a las distracciones de la vida Sosténme con tus consejos Para vivir como un buen cristiano Y ayúdame a hacer buenas obras Con generosidad Defiéndeme de los engaños del maligno Y socórreme Durante las tentaciones Para que pueda vencer en la lucha contra el mal Amén Ángel del Señor Que eres mi custodio Puesto que la divina providencia Me ha encomendado a ti Ilumíname Guárdame Rígeme Gobiérname En este día y siempre Amén Todos Santísima eternidad En tu divina voluntad Por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo La llaga de su pie derecho Te pido con fe y confianza Por la Santa Madre Iglesia Católica Cuerpo místico y esposa de Jesucristo Por mi familia Mi nación Caminando a las elecciones Y el mundo entero Los grupos 24 por 9 Familias enfermos Difunto Necesidades Todos los que se conectan al Face Y al Youtube Los que están en las intenciones Y en procesos de sanación Todos nuestros fieles difuntos Las almas del purgatorio Y los migrantes Especialmente por quienes estamos rezando Este Rosario y Jericó Clamando La erradicación de la pandemia La erradicación de la guerra La erradicación de la violencia El secuestro y el aborto Y aquellos que lo están sufriendo Especialmente los niños Y las mujeres Clamamos la salvación De las almas La conversión de los pecadores Y la santificación del clero Clamamos en ayuda Defensa y protección De los concebidos Desde el vientre materno En México En México y en el mundo entero En las normas En las leyes Y en las constituciones De los pueblos Y de las naciones Amén Clamo al Señor Que el efecto de la adoración A Jesús Eucaristía El Santo Rosario El Jericó La Santa Misa Los cortes del día de hoy La intención central El efecto del ayuno El efecto del retiro Las oraciones por la paz Las oraciones de nuestros procesos Se apliquen Por los coordinadores 24 por 9 María Guadalupe Mondragón Familia Avila Mondragón Pablo Antonio y Paloma Contreras Lomas Eduardo Bravo Las monjas Clarizas de Chinconcuac Marcos Martínez Martínez Elena Galás Cintia Azucena González María Elena Ramírez Isabel Jacobo Arturo Díaz Herrera Esperanza de Jesús Camilo Carlos Flores Camamos al Señor Santiago Sergio Valdés Jorge Luis Almazán Luis Alberto Tellez Iván Reynoso La hermana María Socorro Marta Salazar El padre Jaime Esparza Jorge Eduardo Pérez Su liberación Juan Mario Limón Chávez Su salud integral Por Rosa Gabriela Varela Marta Alicia Covarrubias Evelyn Macías Clamando su protección También por Tadeo Emanuel Hospitalizado Tiene 3 meses Blanca Estela Vázquez Su hijo Luisa García Mel Carmen Jiménez Manrique Magdalena Trujillo Gerardo Fuentes Pedraza Oramos también por Osvaldo Martínez Sánchez Podemos su liberación Encomendamos a los grupos 24 por 9 Especialmente a los que Están en la letra E De Enrique Pedimos lluvia de gracias De bendiciones y milagros Ellos están cubriendo La muralla el día de hoy Oramos por la lista heterogénea De los grupos 24 por 9 Los pueblos Lanchitos Estados Municipios Y países donde pudieran Estar cualquiera de los suyos Hasta allá llega la oración Encomendamos también Clamando al Señor Prive de la luz Y sean prisioneros de las tinieblas Aquellos que tienen esclavizados Y encarcelados a tus hijos Niños, adolescentes, jóvenes Clamando al Señor Que el dedo de Dios Rompe el dominio Del poder de Satanás Del oculto Y las tinieblas Libere a la nómina legendaria El registro de antepasados Y descendientes Registro de adoptivos De toda prisión De muerte Y esclavitud De suicidio Suplicando al Señor Perdón y misericordia Para la nación mexicana Pidiendo sabiduría Discernimiento Y la iluminación De conciencia Una intervención milagrosa Para las próximas elecciones En el mes de junio Encomendamos también Que se rompa Toda estructura De ley Que va en contra De los más indefensos En el vientre materno Encomendamos Nuestra intención De proceso Ordena Dedo poderoso De Yahvé Levántate Y rompe El maleficio Del caldeo Triunfador En ligadura De condenación Cautiverio Esclavitud El caldeo Ha saqueado Y explotado Países menos fuertes Y ricos La ligadura Del caldeo Los ha humillado Como quien Emborracha Su vecino El caldeo A pesar de sus éxitos No alcanzó Lo que más importa El conocimiento De Yahvé Ordena Señor Que en medio De las crisis Y angustias El justo Camine Por las alturas Y que esta intención Se aplique En divina voluntad Y con la fuerza De la iglesia A Carlos Daniel García Lamilla María Isabel Torres Osorio María Refugio Torres Se termina De Dios Guadalupe Guzmán María Esther Vázquez María Guadalupe Rodríguez Angélica Lara Guerrero Encomendamos y presentamos A Fibi de los Ángeles Moreno Alfredo Gaiñaga Francisco Olvera Familia Lorán Catapi Antepasados Ancestros Olimpia de Jesús de la Torre Estructura Geración Árbol Genológico Olimpia Jesús de la Torre Encomendamos a Maribel González Mercedes Siqueiros María Elisa Richarte Y José Gudelio Guajardo Son difuntos Elías Reséndiz Juan Alberto Esquivel Juan Medoya La Rumba Encomendamos a Consuelo González Serina Córdoba Patricia Aguilar Olivia Morales Guadalupe Asunción Labra Patricia Aguilar Beatriz Cruz Rivera y su familia María Amparito Mimila María Marcela Cerezo Blanque Estela Espinosa Mayel Pilar Salgado Jesús Alfonso Treviño Francisco Javier Farfán Mónica Esquivel Carla Giovanna Durazo Janet Gabriel Salvador Miguel Mariel Miguel Alexis Miguel Yanín Miguel Salvador Miguel Baltazar Cabazos Regina de la Hidalga Víctor Gabriel Ramón Chedragui Juan Pablo Gutiérrez Nos vamos también por Ricardo Martínez Gabi Villanueva Carla Ornedo Ángel Gabriel Castillo Familia Ugal de Arsaluz Edi Domínguez Encomendamos Angélica Camposano Rosalía Luis Rosas Yaquerín Ayala González Mayel Refugio Oribe María Elena Mejía Dora María Fuentes Mayel del Carmen Zarco Blanca Isela Mendoza Luz Marcela Sánchez Soy la Magaña del Toro Mayagualupe Lourdes Sánchez Encomendamos A Familia González Bastida Yanet Carlos Familia González Bastida Néstor Reticio Olvera Marisol Peña Armida Rodríguez Rocio del Carmen Hernández Encomendamos A María del Carmen Robles Margarita Trejo Susana Rosenda Calyecac Hortensia Gracia Manuela Juana Castro Familia Suárez Ramírez María Angélica Palomo Edith Lozano Ester Rosas Pérez Anatelli Guadalupe Laura Saucedo Santos Alicia Guadalupe Pérez Salinas Alicia María Furrer Pérez María Estela de la Cruz Graciela Armandina Cruz Yasmín Ramírez Encomendamos A Marta Rojas Tomás Roque Santa Lucía Roque María Dolores Georgina Rojas Sara Liliana Roque Belia Enríquez Dora Eli Estrada Gabriela Margarita de la Garza María Osiris del Moral María El Socorro García Elena Fonseca Robena Orihuela Mónica Millán Yaccarina Orihuela Encomendamos A Lourdes Hernández Luisa García María Eugenia Bautista Ana María Lomas Beatriz Tejeda Araceli Aguilar Rafaela Ruiz Encomendamos A Juana Jiménez Raimundo Ruiz Armadelia Gómez Irma Garcés Marta Patricia Arroyo Familia Tapia González Familia Bravo Rojas Encomendamos A María Guadalupe Rogel Sandra María Trinidad González María Victoria García Santa López María Delfina Ramírez Florencia Aguilar Trejo María del Rosario Sánchez Edith Gómez Juana González Cintia Cárdenas Verónica Colín Alma Reina Sánchez Familia Suárez Ramírez María Luz de Sánchez Ruiz Encomendamos Encomendamos A María Luisa Zavala Rodríguez Antonia Santiago Vianey Bedoya Sandra Lora Bedoya Sara Rosa María Rodríguez Josefina Suárez De Honor Leija Gabriela Carrillo Flavia Crisanto Juan Encomendamos También Alicia Victoria Olvera Saludia Gabriela Olvera Alba Neri Peñalosa Silvia Fuentes Ignacio Pérez Leticia Pérez Guillermina Zamora Luisa Guerra María El Refugio Esquivel Ricardo Aguilar Gudiola Ruiz Encomendamos A Laura del Carmen Sánchez Graciela Armandina Cruz Oscar García Leticia Natalia Fonseca Angélica Zamora Amelia Espinosa Virginia Tobar Quintanilla Elizabeth Chávez Hornela Se encomendamos También A María Burgos García Luz María Cuesta Huitrón Ruth Rocío López González Familia Martínez Rea Encomendamos También A Julia Manuel Santos Se encomendamos A la familia Ortiz Villegas Familia Sabino Sánchez David Olvera Romero Leopoldo Tomás Olvera Familia Méndez Jurado Jacobo Méndez Méndez Montejano Sandra Luis Rojas Avilés María Guadalupe Lugo Pacheco Encomendamos A Macrina Vargas Pauseno Clucio Tuilde López Anairías Miros Gregorio Domínguez Morales Ana Lourdes Vargas Elizondo Erlinda Salazar Griselda Salapa Irma Rosa Salapa Encomendamos También A Laura Zamora Valderas Elizabeth Vanda Ledesma Familia Ceja Moreno María Dolores Rivera Rosaura Ramírez Irma Osvelia Mariel Carmen Arias Bárbara Tenorio Encomendamos A Dulce Jovita Pérez Matrimonio Rodríguez Rojas Cristina Adela Rodríguez Matrimonio Jiménez Romero María Lourdes Ortiz Guadalupe Yetzul Jiménez Margarita Jiménez Farías Familia Martínez Amador María Emma Vázquez Sheila Miriam Rojo Juan Selmo Adrián Enríquez Mora Encomendamos También A Teresa De Jesús Gómez María de la Paz Manuela Quiraz Rosa Mirna De La Cruz Itzi Magdiel Nava Edgar Orlando Nava Juan Raúl Rodríguez Luz María Gómez Encomendamos A Juan Sabás Jesús Salazar Ángel Ángel Evangelista Francisco Valdés Viriana Salazar Margarita Sandoval Familia Ochoa Vía María Teresa Cortés Encomendamos También A Familia García Pérez Arellano Jiménez Familia Juárez Rangel Hermanos Muñoz Arellano Encomendamos A Consuelo Zabala Oralia Campos Familia Sánchez Cárdenas Esperanza Minerva García María Dolores Yañez Sandra Medina Elci Guerra Familia Vallejo Ramírez Ramona Miranda Alcántara Maura Ocañas Margarita Díaz Reina Ruiz Laura Rangel Rosario Ramírez Claudia Angélica Campuzano Celia Suárez Jaime María Pilar Mónica Cruz Palacios María Cerón Aguilar Marta Morales Cerón Encomendamos Y presentamos Elizabeth Vargas Ríos Emobiel Vargas Ríos Lourdes María Cruz Méndez Su familia La Nación Mexicana Leticia Huerta Luna Encomendamos También Rafael Cañedo Cañedo García El es difunto Encomendamos América Calza Día Munroy Juan Salvador Gómez Palomino Familia Rivera Troche Salina Rivera Alma Emma Reyes Méndez María Del San Juan Romo Elsa Leticia Estrada Gabriela Lara María Juanita Hidalia Abad Socorro Pineda Pineda Encomendamos También Celedonio Villegas Corona Celestino Villegas Corona María Del Lourdes Domínguez Sosa Blanca Rosa Segura Martínez Encomendamos También En la Misericordia Del Señor María Elena Contreras Monroy Encomendamos Patricia Ugalde Mondragón Maribel Valdés Ugalde José Valdés Ruiz Múnica Estefanía Valdés Ugalde Encomendamos También Ofelia Andrade Nava Encomendamos A Fidela Fidela Cárdenas Mendoza Encomendamos También A Mariana Gómez Martínez Melina Gutiérrez Saavedra Estefanía Del Carmen Func Maciel Encomendamos También A María Elena E Encomendamos También A Aurelia Petra Rodríguez Ruggerio Gabriela Castelán Rodríguez Encomendamos También A Beatriz Moreno Villanueva María Luisa Yolanda Lozada Ocelotl Nora Cecineros Torres Encomendamos Y Presentamos A María De La Luz García Imelda Conteras Claudia Catarina Aguilar Encomendamos También A Teresita De Jesús Terrón González Presentamos A Marina Del Carmen Fernández Matrimonio Arrieta Díaz Alicia García Gutiérrez Encomendamos También A Florentina Flores Flores María Estela Blanco López Encomendamos Ana Laura Romero Elena González Gómez Encomendamos También A La Nación Mexicana Francisco Ramos Urzúa Elba Verónica Nava Solís Encomendamos A Mariel Pilar Mónica Cruz Palacios Encomendamos A Sonia Salazar Villarreal Encomendamos También A Patti Gaitán Chita Gaitán Familia Vega Pérez Encomendamos También Para esta intención Entregó La Ofrenda De Alma Rosa Fonseca Marines Ofrenda Intención 53 Crescina Marines Durán Ofrenda Intención 53 Cada Uno De Ellos Antepasados Descendientes Cancelación Cuenta Y Deuda Pendiente Con Satanás Tercer Misterio Doloroso La Coronación De Espinas Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Tenga Nosotros Tu Reino Haga Señor Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Dios te salve María Lléneres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Usted Salve María Llena De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Con Nosotros Los pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Usted Salve María Llena De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Con Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Te Salve María Llena De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Con Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Salve María Llena Es De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Con Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Te Salve María Llena De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Con Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Y Usted Salve María Llena De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Con Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Usted Salve María Llena De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Usted Salve María Llena Es De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Dios Te Salve María Llena Es De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Usted Salve María Llena Es De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Todos Gloria al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo María Madre De Gracia Y Madre De Misericordia Oh Jesús Mío Perdónanos Líbranos Del Fuego Del Infierno Lleva Al Cielo A Todas Las Almas Ayude Especialmente A Las Más Necesitadas De Tu Misericordia Amén Cuarto Muro Nos Protegemos Y Nos Sellamos Te Ruego Padre Celestial Que Derrumbe Semilla En Todas Las Personas Estos Vicios Con Las Virtudes Que Los Anulan La Cólera O Ira Con La Paciencia La Frivolidad Con Interés Por Concordia Que Une El Deseo De Discusión Con La Práctica De La Paz Y Con Cédenos Perseverar Con Tu Gracia Amén Oración A San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos En La Batalla Sé Nuestro Amparo Contra La Perversidad Y Acechanzas Del Demonio Reprímalo Dios Pedimos Suplicantes Y Tú Príncipe De La Milicia Celestial Arroja Al Infierno Con El Divino Poder A Satanás Y A Los Demás Espíritus Malignos Que Vagan Por El Mundo Para La Perdición De Las Almas Amén Oración A La Sangre De Jesucristo Santísima Trinidad Por Intercesión Del Inmaculado Corazón De María Te Suplico Que A Toda Mi Familia Tus Hijos De Esta Nación Caminando A Las Elecciones A Los Del Mundo Entero Y Especialmente A Los Que Estamos Rezando Este Sitio De Jericó Nos selles Con La Preciosísima Sangre De Jesús Y Seamos Protegidos De Toda Acción Del Maligno Selles Nuestro Corazón Alma Mente Y Fuerzas Para Amarte Sobre Todo Lo Que Existe Y No Entre Nosotros Algo Contrario A Ti Selles Nuestro Cuerpo Para Que Tengamos Salud Y Aborrezcamos Al Escuchen Tu Voz Y Así Te Sigamos Selles Nuestra Boca Para Que Nuestras Palabras Sean De Bendición Y No De Maldición Selles Nuestro Trabajo Nuestros Bienes Nuestras Manos Para Que Sirvan En Tu Obra Nuestro Bienestar Y En Beneficio De Las Almas Selles Nuestros Pies Para Que Nos Conduzcan A Ti Y No Nos Desviemos De Tu Camino Selles Nuestro Pasado Para Que Toda Herida Que Nos Esté Haciendo Daño Quede Sanada Selles Nuestro Presente Para Hacer Todo Por Ti En Ti Contigo Y Para Ti Selles Nuestro Futuro Para Que Nuestros Planes Sean Los Tuyos Selles Nuestra Vocación Nuestras Intenciones Para Que Sean Rectas Y Podamos Servirte Con Humildad Con Todo Nuestro Ser Y Según Tu Voluntad Amén Preciosísima Sangre De Cristo Preciosísima Sangre De Cristo Preciosísima Sangre De Cristo Todo Santísima Trinidad En Tu Divina Voluntad Por El Tormento Que Le Causó A Nuestro Señor Jesucristo La Llaga De Su Pie Izquierdo Te Pido Con Fe Y Confianza Por La Santa Madre Iglesia Católica Cuerpo Místico Y Esposa De Jesucristo Por Mi Familia Mi Nación Caminando A Las Elecciones Y El Mundo Entero Los Grupos 24 Por 9 Familias Enfermos Difuntos Necesidades Todos Los Que Se Conectan Al Facebook Y YouTube Los Que Están En Las Intenciones Y En Procesos De Sanación Todos Nuestros Fieles Difuntos Las Almas Del Purgatorio Y Los Migrantes Especialmente Por Quienes Estamos Rezando Este Rosario Vigérico Clamando La Erradicación De La Pandemia La Erradicación De La Guerra La Erradicación De La Violencia El Secuestro Y El Aborto Y Aquellos Que Lo Están Sufriendo Especialmente Los Niños Y Las Mujeres Clamamos La Salvación De Las Almas La Conversión De Los Pecadores La Santificación Del Clero Clamamos La Ayuda Defensa Y Protección De Amén Clamo Al Señor Que El Efecto De La Adoración A Jesús Eucaristía El Santo Rosario Jericó La Santa Misa Los Cortes Del Día De Hoy Intención Central El Efecto Del Ayuno El Efecto Del Retiro Las Oraciones Por La Paz Se Apliquen En Divina Voluntad Por los Coordinadores 24 Por 9 María Guadalupe Mondragón Pablo Antonio Paloma Contreras Lomas Esperanza De Jesús Camilo Carlos Flores Santiago Sergio Valdés José Luis Almazán Luis Alberto Tellez Iván Reynoso Hermana María Socorro Marta Salazar Jorge Eduardo Pérez Su Sanación Integral Rosa Gabriela Varela Ruiz Marta Alicia Cova Rubias Evelyn Macías Su Protección El Niño Tadeo Emanuel Encuentos También Blanca Estela Vázquez Su Hijo Luisa García Mariel Carmen Jiménez Magdalena Trujillo Gerardo Fuentes Pedraza Osvaldo Martínez Sánchez Su Liberación Yolanda González Mendoza Su Conversión Reinaldo Ruiz González Maricel Muñiz Encomendamos También Al Padre Raúl Díaz Javier Medina Saluz Oscar Reynoso Bárbara Ramírez María Luisa Novelo El Padre Carlos Canona María José Pérez Guajardo Gerardo Santa Cruz Baruch Tapia González El Padre José Severiano Méndez Hernández Marlene Mercado Valderas José Luis Sánchez Sánchez Blanca Estela Vázquez Su Hijo Mónica Y Pablo León Tellez Armando González El Padre Filimón Castillo El Padre Sergio López José Sebastián Velázquez Suárez Osvaldo Francisco Y Érica García Cruz Katia Ramírez Santillán Sofía Alejandra Martínez López Lidiane Margot Romero Lidia Cruz Angelina Hernández Julieta López 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 David Rodríguez Lizáraga Valentín Hernández Paula Flores Robles Juana Herrera Jesús Medina Denis Ramírez Santillán Alisson Bonizu Campos Arely Chávez Pérez Evangelina Ruiz Bautista El Padre Sergio Santiago Clemente Ana María Hernández Andrea Mariel José Ángel Rojas Marta Hernández Zúñiga Cyril Octavio Zúñiga Reina Vivian Álvarez Claudia Preciado Abel Estrada Ruiz y sus familias Misael Guzmán Maldonado Juan Francisco Pineda María Luisa Sánchez Luna María Trinidad Lemus María Teresa Morán María Leonora Rascal Ricardo Ávila Valentina Zoronieto Olimpia Arámbula Jénica Andrea Marroquil Liguerrera Miguel Ángel Hernández Jorge Alberto Cepeda José Márquez Arturo Rubio Ruiz Alejandra Saldaña Octavio Saldaña Maester Naranjo Pedro Sobampo María Fernanda Armando Cepeda Elisa Richarte Difunto Juan Francisco Pérez Limón Naomi Saucedo Difunto El padre Roberto Peralta Cecilia Ricalde El padre José Domínguez Elia María Agustín Reyes Ricardo Ávila Jaime Zamora Ernesto Pablovis Jimena Miranda René Pablovis Camú Aida Mora Mendoza Aida Magdalena Pablovis Aida Magdalena Pablovis Emilén Pablovis Lucas Sebastián Pablovis Martín Galás Escobos Elena Galás Sau Sus estudios Martín Galás Pablovis Daniela Galás Pablovis Su noviazgo Óscar René Galás Aida Galás Y Merisa Pablovis Antepasados Descendientes Cancelación Cuento Y Ellas Dos Últimas Clamando El don De la Maternidad Oramos Y Presentamos En la Misericordia Divina A Modesto Padilla Jiménez Es Difunto Almas Depuratorio Pedimos Su Intercesión Familia Meijer Hernández Anet Meijer Hernández Bruno Ricardo Meijer Hernández Roberto Meijer Hernández Ricardo Meijer Rubio Es Difunto Familia Rizomeyer Luca Rizomeyer Andrés Rizomeyer Ike Rizomeyer Bruno Rizomeyer Héctor Fabio Ruiz Lozano Roma Rus Jorge Estrada Rosa Rendón Cristina Pérez Bayron Rodríguez Andrea Moreno Gerardo Hernández Batis Daniel Hernández López Patricia López Bruno Ricardo Meijer Estad Difunto Luisa María Hernández Batis Pablo Rubio Rola Goiti José Meijer Son Difuntos Cancelación Cuenta Deuda Pendiente Con Satanás Que se Rompa El Registro Antisocial La Ligadura De Condición Y Maleficio En Adrián Alejandro Moreno Lovera Siempre Lo Presentamos En Divina Voluntad Cancelación Cuenta Y Deuda Pendiente Con Satanás Encomendamos También A Sabino Martínez Familia Chávez Férez Garcias Edwin Ricardo Flores Roger Elías Flores Daniel Jesús Flores Bárbara Viriana Palacios Ramírez Es Difunto Georgina Baltasar Díaz Rosa María García Juárez Difunto Marcelina Trejo El Matrimuno Ruiz Para María Ceres Carona Cortés Almas del Puratorio Acción De Gracias Rosalba Díaz Flores Teresa Alejandra Rojas Murroy Encomendamos También A Isaias Hernández Cuevas Cés Difunto Nimá Isair Ramírez Idearte Pablo César Pérez Cuevas Inúñez Reyes Maricio Flores Castro Alessander De Nazar Su Conversión Para Que Hagan Buena Defensa Juan Solorio Cardiel Ones Por Cirilo Octavio Zúñi Hernández Cancelación Cuenta Yuda Pendiente En el Registro Beatriz Yáñez De Morfín Mónica Morfín Yáñez Cancelación Cuenta Yuda Pendiente En el Registro De Propiedades Que El Señor Abra Camino A Las Bendiciones Encomendamos También A La Empresa Soluciones Integrales Colve Guillermo Sánchez Joano Morales López Vendedores De Las Empresas Soluciones Integrales Colve Humberto Suáste Y Zúñiga Clamos Al Señor Una Intervención Milagrosa Para que el Señor ponga límites a esa circunstancia Cancelación Cuenta Y Deuda Pendiente Jonathan Ponce González Es Difunto Registro De Propiedades Promesas Y Ciudades De Las Almas Del Puratorio López Flores Con la Intercesión De San Cayetano Juan Soloro Cardiel Rafael Francisco Del Prado Nieto Matrimono Gutiérrez Huerta Jacef Solor Nieto Calid Y Jaida Valentina Solor Nieto Los Hijos Solor Nieto Pendiente Con Satanás Encomendamos Que se rompa La ligadura De Condenación Y Todo Maleficio En Los Matrimonios De Jaime Fierro Silva María González Silva Rogelio Fierro Salaniz Estela Silva Figueroa Encomendamos También El Matrimonio De Judit Julieta Carrillo Acosta Jorge Luis García Torres Antepasados Descendientes Cancelación Cuenta Y Deuda Pendiente Con Satanás Encomendamos Que se Realice La Consagración A la Divina Infancia De Jesús Y María Santísima Desde Los Genes Y Cromosomas Y Toda La Estructura Generacional De Jesús Emanuel Sánchez Bejarano María Yasmín Sánchez Bejarano Erick Cabrán Sánchez Bejarano Antepasados Y Descendientes Encomendamos También A Familia Cruz Fierro Antepasados Descendientes Cancelación Cuenta Y Deuda Pendiente Con Satanás Termino De Entregar Los Ayunos Carolina Valenzuela David Olvera Elizabeth Bravo Emma López Gallegos Esperanza Hernández Estela González Fernando González Gloria Martínez Guadalupe Sandoval Guadalupe Chacit Lourdes Rocío Monroy María de los Ángeles Silva María Félix Cruz María Trinidad Núñez María Venancia Irma Montero Marilu Joya Mirna Verónica Torres Nayel Liliana Bernal Néstor Letizio Olvera Perla Iliana González Rocío López Alejandra Galván Teresa Alejandra Rojas Alexis Hernández Ramírez Alicia Sánchez Alicia Victoria Olvera Romero Ana María Lomas Araceli Boiso Carmen Leticia Arenas Elsa Domínguez Elvia Macrino Olvera Esperanza Parra Fibi de los Ángeles Moreno Guadalupe Mayorga Lucía Manso María Guadalupe Gil María Magdalena Hernández Margarita Robles María María Andrea Tobías María Cecilia Juárez María Luz Juárez María Refugio Zárate María Eugenia Zamora Marta Frías María Verónica Torres Miguel Ángel Robles Rocío Ramírez Rubicel Herrera Sara Melba Silvia Araceli Martínez Silvia Cruz Ramírez Teodora Trejo Virginia Presa Yolanda Núñez Yolanda Ramírez Perla Angélica Velásquez Adelina Tolentino Efigenia Nicolás Elizabeth Vargas Eusebia Trejo Josefina Torres María Lupe Virúes María Iluminda Farías Marisol Bautista Marta Griselda Alday Rosa María Ramírez Sandra Luz León Sor María Dolores Pérez Encomendamos y presentamos Agua De Lupe Vázquez Mata Roselena Lira Rosa Contreras Yulma Rocha Raúl Álvarez Ángel Beatriz Martínez Lilia Margarita Serna Pati González Francisca Angélica Martínez Yadira Romero Blanca Viviana Paros María Refugio Margarita Rosén Rosano Eustacia Montaño María Dolores Sánchez María De Lourdes Figueroa Darío Emanuel García Juanita Linares Isabel Stoffen Blanca Ramírez María Isabel Lafuentes María Guadalupe Rebollo Dora María García Rebollo Sonia Rebollo Encoramos También Presentamos a Cristian Eduardo Flores Rangel Itzel León Marisol Valdés Marta Espíndola Josefina Quiroz María Elizabeth Valdés Amparo Leticia Marín Susana Yadira Gutiérrez Imelda Delgado Doraliz Rocha Rosario Cristóbal Lucas Arianna Fernández Fabiola Rocha Rosa García Rivera José Adrián Moreno José Luis Balandrán María Luisa Ruiz Paredes María Agualupe Muñoz Norma Angélica Hernández Adriana Nayeli García Marta Edir González Rodrigo García Cleofaz Rizo Eva Sandoval Marina Patricia Escutia María Los Marisol Torres Ivón López Patricia Ramírez Guadalupe Hernández Lourdes Celia Hernández María Los Ángeles Alcántara Josefina Padilla Gloria Vargas Arianna Ramírez Elizabeth Romero Emilio Coria Ismael Coria Leticia Damián Margarita Muñoz Miguel Ángel González Olivia Zavala Verónica Ramírez Yadir Vázquez Maribel Rodríguez Ángel Angeluz Romero Aradel Anadeli Flores Nancy Díaz Alicia Rocío Sonia Martínez José Guadalupe Hurtado Patti Soto Elsa Escamilla Herminia Soto Lisset Ramírez Diana Hurtado Edith Rivas Verónica Monroy Irlanda Calzadilla Guadalupe Nendoza Grecia Calzadilla Blanca Estela González Alejandra Calzadilla Armando Rivas Socorro León Rosa Elena Rodríguez Mauricia Córdoba Maribel Bastar Benilda Soto Lidia Yolanda Hucán Catalina Nieto Mayel Carmen María Elena Díaz Nava Amada Luz Hernández Dora María Lizárraga Olivia Sosa Ana Acosta Laura Ignacia Benito Maribel Morales María Lourdes Jiménez Pedro Estrada Celia Hernández Leticia Vázquez Angélica del Carmen Zacarías Margarita María García Carla Marisela Torres Araceli Pineda Hernández Lidia Hernández Ramírez Delfina Peña Edith Antonio Gil Amada Arias Araceli Flores Yolanda Pascual Mariver de la Cruz Narváez Felicitas Narváez Payán Los que hasta ahorita han llegado estos ayunos Los entrego ya a todos Clamando al Señor que el efecto del ayuno se aplique en Divina Voluntad por las próximas elecciones en la Nación Mexicana por la Nación Mexicana oramos también por cada uno de nosotros los grupos 24 por 9 y todos los que están en nuestras intenciones y en procesos de sanación que se aplique por el próximo retiro del día 21 en Divina Voluntad y con la fuerza de la Iglesia siempre en Divina Voluntad Cuarto misterio doloroso Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ganamos hoy nuestro pan perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal este salve y en el gris el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús usted salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús usted salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús usted salve María llena es de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús usted salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús es contigo bendita bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios Dios te salve María llena es de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús todos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo María Madre de gracia y Madre de misericordia Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra oh Jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas ayude especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén quinto muro protegidos con la gracia de Dios avanzamos te ruego Padre celestial que derrume semilla en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan la vana gloria y la presunción con el temor de Dios y la sencillez los excesos con el dominio personal el falso respeto humano con la valentía para defenderte a ti tus cosas la vana diversión terrenal con el deseo de la eternidad con Dios y concédenos perseverar con tu gracia amén renuncia actos de otros en contra de Dios y de nuestra fe en tu divina voluntad Señor Jesús por en tu santo nombre por tu santísima llagas y tu preciosísima sangre y resurrección por intercesión de la santísima virgen María de San Miguel Arcángel mi ángel custodio y todos los ángeles de Dios de San José custodio y protector de la sagrada familia de todas los santos de Dios de las almas del purgatorio y de la iglesia hoy en el eterno presente de nuestro Señor Jesucristo Rey sacerdocio renuncio y rechazo en mi tu nombre completo Salvador Herrera Ruiz sacerdote en tu esposa tu esposo su nombre en tus hijos sus nombres en tu linaje apellidos Herrera Ruiz y te suplico que canceles anules arrojes rompas quemes con el fuego del Espíritu Santo cualquier tipo de consagración maldición o daño que el maligno por medio de nuestros superiores gobernantes u otras personas hayan lanzado y pretendan lanzar en nuestro país o en cualquier parte del mundo contra la soberanía de Dios Todopoderoso contra mí y mi familia y pido humildemente que mi familia y yo y todos tus hijos de este país México caminando a las elecciones y del mundo entero seamos sellados y protegidos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo de las acciones contrarias a la ley de Dios realizadas por nuestros superiores gobernantes o cualquier otra persona que el mal no avance sino que es echado fuera de nuestro país y del mundo entero amén todos santísima eternidad en tu divina voluntad por la llaga del costado de nuestro Señor Jesucristo te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia mi nación caminando a las elecciones y el mundo entero los grupos 24 por 9 familias enfermos difuntos necesidades todos los que se conectan al fe y al youtube los que están en las intenciones y en procesos de sanación todos nuestros fieles difuntos las almas del purgatorio y los migrantes especialmente por quienes estamos rezando este rosario y reclamando la erradicación de la pandemia la erradicación de la guerra la erradicación de la violencia el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo especialmente los niños y las mujeres clamamos la salvación de las almas la conversión de los pecadores la santificación del clero clamamos en ayuda defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas en las leyes y en oración por las elecciones señor nuestro dueño del tiempo en este momento crucial de nuestra historia nos dirigimos a ti con humidad y esperanza para que guíes y bendigas a nuestra nación permitiendo que estas elecciones se realicen libres de discordia y violencia derrama el espíritu santo sobre todos los ciudadanos inspirándonos a participar activo y conscientemente en este proceso democrático que cada voto refleje nuestro compromiso con la verdad y el amor ilumina quienes buscan gobernar y servir a nuestros pueblos que los próximos gobernantes trabajen con sabiduría para construir una sociedad basada en el bien común la dignidad de la vida la educación y la familia que podamos caminar según juntos en la paz la verdad y la justicia te lo pedimos por jesucristo nuestro señor y salvador el que es camino de justicia y solidaridad amén clama al señor que los efectos de la adoración a jesús eucaristía el santo rosario el jericó la santa misa los cortes de día de hoy la intención central el efecto del ayuno el efecto del retiro las oraciones por la paz las oraciones de nuestros procesos se apliquen la rosa gabriela varela marta gonzález mendoza su conversión reinaldo ruiz gonzález maricel muñiz que el señor le ponga límites también presentamos a sergio santiago valdez su cirugía jorge eduardo pérez su liberación el padre raúl díaz javier medina arzaluz oscar reinoso bárbara ramírez maria luisa novelo el padre carlos cadona maría josé pérez guajardo gerardo santacruz barúj tapia gonzález el padre josé severiano méndez marlén mercado josé luis sánchez sánchez blanca estela vázquez su hijo mónica y pablo león téllez armando gonzález el padre filimón castillo el padre sergio lópez sergio josé sebastián velasque suárez osvaldo francisco yérica garcía cruz katia ramírez santillán sofia alejandra martínez lópez lilian margot romero lidia cruz evangelina hernández julieta lópez lópez david rodríguez lizárraga valentín hernández paula flores robles juana herrera jesús medina denis ramírez santillán alison bonit su campos evangelina ruiz bautista arely chávez pérez el padre sergio santiago clemente anamaria hernández andrea mariel josé ángel rojas marta hernández suyiga claudia preciado reina viviana álvarez abel estrada juan mario limón chávez luis maría hernández batis familia meyer hernández ruth ruiz sus familias misail guzmán maldonado juan francisco pineda maria luisa sánchez luna su embarazo la hermana maría trinidad lemus la hermana maría teresa morán maría de honra abascal ricardo ávila cali dija y valentina sobre lo nieto lili herrera el padre miguel ángel hernández jorge alberto cepeda jose márquez arturo rubio ruiz alejandra saldaño octavio saldaña maester naranjo pedro sobampo maría fernanda jueygar jorge manuel chávez el padre ismael mauricio guizar oliver sebastián cortez gavier armando cepeda maría elisa richarte difunto mariel carmen guajardo jorge francisco pérez limón naomi saucedo el padre roberto peralta cecilia ricalde el padre el frente sánchez lino colegio salesiano el padre jose domínguez el padre agustín reyes el padre martín libera ricardo ávila jayme samora tere blanco ernesto pablo viz gemena miranda ida galás y melissa pablo viz clamando el don de la maternidad cada uno de ellos cancelación cuenta y deuda pendiente con satanás oramos por francisco pérez fallar yuyovana pérez mario pasquel camila pasquel pamela pasquel maría fernanda pérez alfredo simán jose antonio pérez anastasia cherepa mariela pérez francisco pérez cherepa nicolás pérez reinalo ruiz gonzález emilia pérez cherepa maricel muñiz que el señor le ponga límites yolanda gonzález su conversión reinalo ruiz valencia difunto jose antonio pérez ruiz ambra fallar saíd jose antonio pérez fallar radacer y rodríguez adán maldonado david maldonado óscar maldonado el padre alfredo santos victoria mazatán mónica gutiérrez luis alberto gutiérrez juan antonio muñoz maría dolores guzmán naomi saucedo simón laguna ses difunto el padre miguel saucedo santos bárbara ramírez sergio guerrero mariel carlin guajardo emiliano orido y fátima rodríguez pedro conteras reina ricardo ávila reina viviana viviana álvarez juan bedoya gonzález cari paulina cortázar viviana cortázar guille de san román nicolás de san román luís harinas marisa bel navarro sergio molina ricardo ávila juan solorio cardiel armando gonzález y octavio suiga socorro espinosa maria luisa novelo alicia novelo ariana monserrada anguiano mel carmen cortés víctor alejando garcía daniel amonserrada chávez fray jose gabriel ruiz fray benito cari jaya valentina sororo nieto maria jose pérez guajardo gloria eugenio las cuaga tania mora familia capaceta ramos pronta y eficaz desvinculación edith diastejo y abran monje cárdenas es un rompimiento de un maleficio en una ligadura de condenación encomendamos también presentamos a maría angélica cortés o las cuaga dulce maría cortés o las cuaga que el señor le ponga límites encomendamos a michel y omar eduardo veaz gutiérrez maría paz nali peñalosa encomendamos también a cristina colín juárez su hijo encomendamos también a omar ocampo jiménez es difunto con muerte trágica rosana arellano jiménez cancelación cuenta y duda pendiente jan luis rafier castaín es difunto sornora esquivel sánchez difunto hermana janet cruz martínez raquel audiel ilusina doroteo hermanas clarizas de ciudad hidalgo luis ángel caratachea mariana caratachea jennifer caratachea antepasados descendientes cancelación cuenta y deuda pendiente con satanás los encomendamos en la divina voluntad quinto misterio doloroso la crucifixión y muerte de nuestro señor jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga señor tu voluntad en la tierra como en el cielo no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal yo te salve yo te salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús usted salve maría llena de gracia bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús usted salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén usted salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén usted salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y usted salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y usted salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y usted salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén todos gloria al padre al hijo y al espíritu santo maría madre de gracia y madre de misericordia virgen santísima madre de jesucristo y madre nuestra salva nuestra patria y conserva nuestra fe oh jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén sexto muro conscientes de contar con la ayuda de dios entramos en batalla te ruego padre celestial que derrume semilla en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan la sedia o pereza espiritual con la fortaleza caer en pecado capital con la imitación de maría en la práctica de las virtudes inducir a pecar con el deseo de salvar almas las adicciones y la práctica de hábitos dañinos con la práctica de la oración del sacrificio y el ayuno y concédenos perseverar con tu gracia amén acto de renuncia personal santísima eternidad unidos a la corte celestial y por el poder infinito del santo nombre de jesús por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre por intercesión del inmaculado corazón de maría de san jose renuncio y rechazo todo lo que me hizo no amarte sobre todas las cosas incluyéndome a mí mismo a otras personas o criaturas a las vanidades de este mundo tomar tu nombre en vano no santificar tus fiestas no agradecerte desobedecerte renegar de ti de tu ley de tu iglesia de tu voluntad olvidarme de ti no darte el lugar que mereces denuncio renuncio renuncio y rechazo a satanás sus ángeles caídos sus pompas artimañas y sus seducciones sus mentiras y promesas y todo acto contra dios todopoderoso contra la sagrada eucaristía la palabra de dios la santísima virgen maría y contra los ángeles y los santos la iglesia católica su jerarquía lugares y objetos sagrados renuncio y rechazo la presunción de salvación sin dejar de pecar y sin esfuerzo la negación de la verdad revelada por nuestro señor jesucristo la envidia la gracia del prójimo y la desesperanza en la misericordia de dios aún en peligro de muerte renuncio y rechazo los siete pecados capitales soberbia avaricia avarí envidia ira lujuria gula y pereza y los que se derivan de ellos renuncio y rechazo todo acto contra la vida y la preservación como dios la creó el homicidio voluntario el suicidio el aborto el eutanasia el terrorismo la trata y el tráfico de personas órganos y drogas todo acto contra el matrimonio y la familia la negación al don de la procreación la interrupción del acto conyugal para evitar embarazos todo método anticonceptivo no natural abortivo de esterilización la concepción la paternidad y la adopción fuera de la ley divina la eugenesia y el transhumanismo renuncio y rechazo toda forma de pecado carnal contra la pureza y la dignidad humana realizado o pensado conmigo mismo otra persona animal o cosa la pornografía la fornicación el adulterio y todo pecado carnal contra natura la intimidad indigna en el matrimonio el homosexualismo la pederastía la pederastía la violación el incesto la ideología de género prostitución y cualquier otro relacionado renuncio y rechazo no honrar a mis padres al cónyuge a los hijos no respetar al prójimo no perdonar rechazar a las personas odiar y toda forma de violencia robar mentir dar falso testimonio codiciar y apegarme a personas dinero animales soborno fraude despojo enriquecimiento ilícito hipocresía prepotencia llegó la tría renuncio y rechazo el miedo la desconfianza la cobardía la vanagloria la tristeza la inferioridad y los complejos el egoísmo la indiferencia la injusticia toda discriminación y opresión al favoritismo la inconstancia el amor y deseo mundano a la riqueza honor y belleza la discordia el despilfarro no ayudar a tu iglesia aplazar los deberes renuncio y rechazo todo mal en mi alma cuerpo mente matrimonio familia economía y trabajo provocado por mí a causa de traumas o trastornos de mi pasado inclusive vividos durante el embarazo mi infancia o provocado por mis familiares u otras personas renuncio y rechazo por consentir situaciones de peligro asedia y tibieza espiritual la diversión vana la adicción mal uso de droga sexo comida alcohol tabaco apuestas videojuegos televisión redes sociales y cualquier otro vicio renuncio y rechazo toda amistad agrupación ideología ley producto servicio persona que me aparte de dios y los valores del evangelio renuncio y rechazo toda forma de idolatría la satánica muerte mal llamada santa a ídolos antiguos orientales prehispánicos a cualquier elemento de la naturaleza y cualquier otro renuncio renuncio y rechazo toda forma de sacrificio humano y animal ritual o consagración maligna al vampirismo a toda celebración pagana como el halloween y ceremonias chamánicas y paganizar fiestas cristianas como la semana santa navidad y de los fieles difuntos renuncio y rechazo todo tipo de encantamiento astrología hechicería brujería magia blanca negra o de cualquier color la santería vudú curanderismo limpias barridas amarres la telepatía clarividencia médiums telequinesia alquímica cualquier otra práctica similar renuncio y rechazo toda forma de superstición en práctica símbolos y esencias para la suerte salud protección poder riqueza o atracción dándole poderes que no vienen de dios como amuletos talismanes signos mazónicos o satánicos atrapasueños llamadores de ángeles pirámides ojo turco patas de conejo cuarzos imanes budas elefantes de la suerte gato chino yin yán cruz egipcia escarabajos árbol de la vida mano de fátima serpientes dragones calaveras ogros duendes troles hadas caricaturas ánimes todo uso pagano de velas y productos ritualizados y todo objeto contrario a la fe católica renuncio y rechazo toda forma de espiritismo adivinación consulta de muertos y juegos misteriosos como la ouija charly charly juego con lápices channeling lectura de cartas horóscopos carta astral manos café números caracoles y runas radiestesía de péndulos o varas cualquier otra práctica similar o relacionada a tatuajes y grafitis de símbolos esotéricos o satánicos renuncio y rechazo toda expresión y asociación anticristiana como la masonería el socialismo el comunismo el satanismo y cualquier otra corriente espiritual o filosófica contraria a dios renuncio y rechazo todo tipo de maleficio y forma de ocultismo y todo espíritu que no venga de dios y que no he mencionado renuncio y rechazo toda práctica de la nueva era su espiritualidad egocéntrica métodos de autoayuda y sus relaciones ocultas con superstición y energías místicas o entidades ajenas a dios como el reiki yoga apertura de chakras mantras fenchui mandalas meditación trascendental método silva constelaciones familiares enneagramas milfulnes curso de milagros lectura de ángeles programación mental terapia de superación personal que se relacionan con la nueva era y cualquier otra práctica similar de falsa espiritualidad contrarias a las verdades de nuestra fe renuncio y rechazo todo culto invocación por nombre ángeles fuera de los mencionados en la biblia miguel gabriel y rafael renuncio y rechazo toda música película video caricatura juguete lectura moda baile y entretenimiento contrario a la fe católica la vida y la dignidad humana todo lo que contenga idolatría brujería asesinato violencia terror sexo retos virales y cualquier similar renuncio y rechazo toda la medicina holística y la medicina alternativa relacionada con energías invocaciones control mental o superstición dándole poderes que no tiene naturalmente como terapias bioenergéticas iridología cristaloterapia cromoterapia acupuntura manoterapia reflexología masajes energéticos manipulación de energías con manos o aparatos terapia del subconsciente vaciado de la mente musicoterapia de la nueva era e hipnoterapia terapia con esencias aromaterapia flores de bajo miopatía y cualquier otra práctica similar renuncio y rechazo toda acción y omisión que aún inconscientemente haya abierto puertas al mal en mí o en otras personas señor jesús te pido que cortes destruyas anules quemes en el fuego del espíritu santo los medios y circunstancias a través de los cuales fueron hechos los daños antes mencionados por mí y los míos en mí y en los míos y todas las consecuencias que yo mi familia y antepasados hayamos provocado recibido de las malas acciones mencionadas anteriormente y le pido a San Miguel Arcángel nos envíe a los pies de la cruz donde venciste al mal y nos salvaste amén profesión de fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo Señor nuestro que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María la Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén con todas con esas renuncias y mi profesión de fe renuevo las promesas de mi bautismo y siendo consciente de mi compromiso me vuelvo hacia Jesucristo y lo proclamo una vez más y para siempre como mi salvador y pongo toda mi confianza en su gracia y su amor para seguirle y obedecerle a él como mi Señor amén quien como Dios quien como Dios quien como Dios quien como Dios oración de intercesión Señor Jesús ya que dijiste todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo confiados te pedimos Padre Celestial en el Santo Nombre de Jesús por su pasión muerte y resurrección guiados por el Espíritu Santo y por la Santísima Virgen María y toda la Corte Celestial que nuestra familia país caminando a las elecciones y el mundo entero y los que estamos rezando este sitio de Jericó seamos librados del maligno y todas sus huestes del odio ira falta de perdón orgullo pereza avaricia injusticia celos y envidia de la falta de control y dominio de sí del temor inconsciencia y realidad obsesiones ansiedad angustia desesperación confusión tristeza depresión deseos de muerte y suicidio nosotros te rogamos líbranos oh Señor de accidentes enfermedades viudés orfandad esterilidad y soltería por causas malignas de abandono secuestro esclavitud desaparición guerras y herencias negativas de nuestros antepasados de la infelicidad traición humillación rechazo y amargura de la suciedad ruina miseria desorden y de la dependencia de otros para ser feliz nosotros te rogamos líbranos oh Señor de la lujuria mal uso de la sexualidad ideología de género vicios y no respetar la dignidad humana del aborto eutanasia eugenesia el transhumanismo de los traumas durante el embarazo la infancia de la división de la familia y la sociedad y de toda mala amistad nosotros te rogamos líbranos oh Señor de las insidias del maligno maleficios hechizos brujerías consagraciones al mal y de cualquier mal oculto de la invocación y evocación espíritus cósmicos espías vigilantes y haceres espirituales nombrados maestros de sabiduría de creer en la recarnación la regresión es el esoterismo la metafísica oculta falsas visiones y visionarios nosotros te rogamos líbranos oh Señor Espíritu Santo ven y toma posesión de mí de mi familia de la nación mexicana caminando a las elecciones y de todo el mundo inflama nuestro espíritu para que cada día te pertenezcamos más y seamos más espirituales y menos mundanos amén toma posesión de nuestro cuerpo mente alma y sentimientos para gozar de salud y virtud toma posesión de nuestro tiempo trabajo y bienes para que te sirvan a ti toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones para que confiemos en ti toma posesión de nuestra familia nuestro apostolado y todos los aspectos de nuestra vida para que se cumpla en nosotros tú ven amén Espíritu Santo fuente de luz Espíritu Santo fuente de luz Espíritu Santo fuente de luz Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó nuestro Señor Jesucristo la corona de espinas te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia mi nación en el mundo entero los grupos 24 por 9 familias enfermos difuntos necesidades todos los que se conectan al Facebook y al YouTube los que están en las intenciones y en procesos de sanación todos nuestros fieles difuntos las almas del purgatorio y los migrantes especialmente por quienes estamos rezando este rosario y Jericó clamando la erradicación de la pandemia la erradicación de la guerra la erradicación de la violencia el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo especialmente los niños y las mujeres clamamos la salvación de las almas la conversión de los pecadores la santificación del clero clamo en ayuda de defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones amén oremos por el Papa para que llegue la iglesia conforme a la voluntad de Dios y para ganar las indulgencias de estas oraciones Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima y Castísima antes del parto en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los sacadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima y Castísima en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la liente llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima y Castísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames nuestra vocación para que la sostengas nuestra patria para que la defiendas nuestras necesidades para que la remedies llenes de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Templo Trono Sagrario de la Santísima y Beatísima Trinidad Virgen Concebida sin la culpa del pecado original Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo amén séptimo muro agradecemos a Dios por su ayuda te ruego padre celestial que derrume semilla en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan la ceguera y aspereza espiritual con la gratitud hacia ti por todo lo que nos das el dudar de ti con el gozo de creer en ti la falsedad o hipocresía con la verdad la obstinación por el pecado con el temor a ofenderte y el arrepentimiento y concédenos perseverar con tu gracia amén todos santísima trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó sufrió nuestro Señor Jesucristo en su rostro en la llaga de su hombro y en su espalda te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia mi nación en mundo entero los grupos 24 por 9 familias enfermos difuntos necesidades todos los que se conectan al fe y al youtube los que están en las intenciones y en procesos de sanación todos nuestros fieles difuntos las almas del purgatorio y los migrantes especialmente por quienes estamos rezando este rosario y Jericó clamando la erradicación de la pandemia la erradicación de la guerra la erradicación de la violencia el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo especialmente los niños y las mujeres clamamos la salvación de las almas la conversión de los pecadores la santificación del clero clamamos en ayuda defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones amén María Santa Madre de Dios Madre de Jesucristo Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Amable Madre Admirable Madre de Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Prudentísima Virgen Venerable Virgen Laudable Virgen Misericordiosa Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Eterna Trono de la Eterna Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual de Elección Causa de la Verdadera Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Puerta del Cielo Salud de los Enfermos Auxilio de los Cristianos Consoladora de los Afligidos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Mártires Reina de todos los Santos Reina concebida sin la culpa del pecado original Reina Asunta al Cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de nuestras Familias Reina de nuestra Patria Reina de todos los Niños Reina de los Sacerdotes Reina de nuestras Parroquias Reina del Seminario y las Vocaciones Madre de la Misericordia Madre de la Esperanza Auxilio de los Migrantes Reina de la Paz Reina de la Paz Reina de la Paz Octavo Muro Entregamos nuestras Oraciones a Dios Buscando un Cambio Te ruego Padre Celestial Que derrumbe semilla en todas las personas estos vicios Con las virtudes que los anulan La desesperación, el temor y la tristeza Con la esperanza en Ti La infelicidad con la felicidad De sabernos escuchados, protegidos y amados por Ti Y concédenos perseverar con tu gracia Amén Oh Santísima Virgen María Madre Inmaculada Reina de los Ángeles Te ruego Ayúdanos y frustra los planes de los que se oponen a Dios Concédeles la gracia de la luz, la conversión y la salvación Que tus ángeles protejan la Santísima Eucaristía Los templos y santuarios, los lugares y cosas sagradas Al clero y personas consagradas a Dios en todo el mundo Presérvalos de la profanación, el robo, la destrucción, desacralización De la ignorancia, la incomprensión, el olvido, el insulto Y a todos tus hijos, Madre Santísima Muéstranos la verdad, quítanos la tibieza Ayúdanos a ser fieles a Dios uno y trino A nuestras promesas bautismales Al Evangelio, a la Sagrada Eucaristía A la Iglesia que es una santa católica y apostólica A los mandamientos, a los dogmas de fe, a la santa tradición Danos una constricción perfecta a la perseverancia final Ayúdanos en nuestras necesidades y problemas Y ven ya aplastar la cabeza de la antigua serpiente Amén Santísima Virgen María Santísima Virgen María Santísima Virgen María Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Todos, oraciones finales Santísima Trinidad te agradecemos por este ministerio Que acabamos de desempeñar Y por todas las gracias obtenidas Te suplicamos que la purísima agua que brotó del costado De nuestro Señor Jesucristo nos limpie y purifique Y su preciosísima sangre nos selle a mí, a mi familia Nuestras pertenencias a la nación mexicana caminando a las elecciones Dirijan nuestras acciones y aumente nosotros la humildad Te pedimos que el enemigo no pueda dañarnos Que todo dolor, todo malo, venganza de él Queden fuera de nosotros y los envíes a los pies de la cruz De Jesucristo nuestro Salvador Amén Todos, sagrados corazones de Jesús y María Que nuestros pies vayan juntos Que nuestras manos recojan unidas Desde que nuestros corazones latan al unísono Que nuestro interior sienta lo mismo Que el pensamiento de nuestras mentes sea uno Que nuestros oídos escuchen juntos al silencio Que nuestras miradas se compenetren profundamente Fundiéndose la una con la otra Y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre Para alcanzar misericordia Amén Santísima Virgen María Te consagramos nuestra familia Y te agradecemos A ti Y a los ángeles Miguel, Gabriel y Rafael Al ángel protector de nuestra nación A nuestro ángel custodio A todos los ángeles de Dios A San José, tu castísimo esposo A los santos, a las almas del purgatorio Por interceder por nosotros durante esta oración Y pedimos que el amor del Espíritu Santo Llene todo vacío en nuestros corazones Amén 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 Nos diste el pan del cielo Oremos Señor nuestro Jesucristo Que bajo este admirable sacramento Nos has dejado el memorial de tu pasión Concédenos venerar de tal manera Los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros Los frutos de tu redención Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Clamo al Señor que los efectos de esta bendición Se apliquen también Por el registro de propiedades, promesas y ciudades De la señora Juana Y pedimos al Señor Por el terreno En la calle Sexta Cerrada de Independencia 19 Primero de Mayo En San Lorenzo A Copilco Delegación Coajimalpa Clamo al Señor La cancelación de cuenta y duda pendiente Con Satanás Y que se abran caminos de bendición Siempre en divina voluntad Señor nuestro Jesucristo Que bajo este admirable sacramento Nos has dejado el memorial de tu pasión Concédenos venerar de tal manera Los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros Los frutos de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima bendita sea su gloriosa asunción a los cielos bendita sea su gloriosa asunción a los cielos bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea San José bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea Dios en sus ángeles sagrado corazón de Jesús sagrado corazón de Jesús sagrado corazón de Jesús Santa María de Guadalupe Reina de América salva nuestra patria y conserva nuestra fe alabada al Señor todas las naciones alabadlo pueblos todos porque es grande su amor hacia nosotros y su fidelidad es eterna gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos eternamente al Santísimo Sacramento al Espíritu Santo De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre La comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes En el silencio, con sencillez, reconozcamos que somos pecadores Digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna, amén Señor, 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 Piedad, Piedad Encomendamos la situación de guerra Ucrania, Rusia, países implicados Israel y Palestina, países implicados Pedimos al Señor que ponga un límite al grupo jamás con su poder que lo detenga Encomendamos la situación en Estados Unidos, Latinoamérica Nuestras relaciones ahora con Ecuador Encomendamos la situación de México caminando a las elecciones Pedimos una iluminación de conciencia Pedimos sabiduría y pedimos una intervención milagrosa Pedimos al Señor por los grupos 24 por 9 Familias, enfermos, difuntos, necesidades Todos los que se conectan al Face, al YouTube Los que están en las intenciones, en procesos de sanación Todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes El retiro del próximo día 21 Que puedan ir muchos, que podamos alabar, bendecir al Señor Ahora vamos por el Padre Raúl Díaz, Cirilo Octavio Zúñiga, Angelina Hernández Gabriel Armando Cepeda, Bárbara Ramírez, Marta Hernández Zúñiga Encomendamos de un honor especial a Esperanza de Jesús Camilo Está grave, enferma Carlos Flores, pedimos por su salud Juan Mario Limón Chávez, pedimos por su salud Oremos Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza De los corazones sinceros Concédenos que sepamos dirigirnos a ti Con una oración confiada Y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Siéntense por favor Del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley Y respetado por todo el pueblo Se levantó en el Sanedrín Mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles Y dijo a la asamblea Israelitas Piensen bien lo que van a hacer con esos hombres No hace mucho surgió un tal Teudas Que pretendía ser un caudillo Y reunió unos 400 hombres Fue ejecutado Dispersaron a sus secuaces Y todo aquello Y todo quedó en nada Más tarde En la época del censo Se levantó Judas el Galileo Y muchos lo siguieron Pero también Judas pereció Y se desbandaron todos sus seguidores En el caso presente Yo les aconsejo Que no se metan con esos hombres Suéltenlos Porque si lo que se proponen Y están haciendo Es de origen humano Se acabará por sí mismo Pero si es cosa de Dios No podrán ustedes deshacerlo No se expongan a luchar Contra Dios Los demás siguieron su consejo Mandaron tarde a los apóstoles Los azotaron Les prohibieron hablar En nombre de Jesús Y los soltaron Ellos se retiraron del Sanedrín Felices de haber padecido Aquellos ultrajes Por el nombre de Jesús Y todos los días Se enseñaban sin cesar Y anunciaban El Evangelio de Cristo Jesús Tanto en el templo Como en las casas Palabra de Dios Y alabamos al Señor Respondemos A la palabra Con el Salmo 26 El Señor es mi luz Y mi salvación Aleluya Todos El Señor es mi luz Y mi salvación Aleluya El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa De mi vida ¿Quién podrá hacerme temblar? Todos El Señor es mi luz El Señor es mi luz Aleluya La bondad del Señor Espero ver en esta misma vida Ármate de valor Y fortaleza Y en el Señor confía Todos El Señor es mi luz Y mi salvación Aleluya 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 Todos No solo de pan vive el hombre Sino también de toda palabra que sale De la boca de Dios Todos Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea O lago de Tiberiades Lo seguía mucha gente porque había visto los signos que hacía Curando a los enfermos Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos Viendo Jesús que mucha gente lo seguía Le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan? ¿Para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba Pues él bien sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió Ni doscientos denarios de pan bastarían Para que cada uno le tocara un pedazo de pan Otro de sus discípulos Andrés, el hermano de Simón Pedro Le dijo Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada Y dos pescados Pero ¿Qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió Díganle a la gente ¿Qué se siente? En aquel lugar había mucha hierba Todos pues se sentaron ahí Y tan solo los hombres Eran unos cinco mil Enseguida tomó Jesús los panes Y después de dar gracias a Dios Se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer Igualmente Les fue dando de los pescados Todo lo que quisieron Después de que todos se saciaron Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos sobrantes Para que no se desperdicien Los recogieron Y con los pedazos que sobraron De los cinco panes Llenaron doce canastos Entonces la gente Al ver el signo que Jesús había hecho Decía Este es en verdad El profeta que habría de venir al mundo Pero Jesús Sabiendo que iban a llevárselo Para proclamarlo rey Se retiró de nuevo A la montaña El solo Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense un momentito En el libro de los hechos de los apóstoles La lectura continuada Que se da de lunes A sábado Excepto por alguna fiesta que pudiera haber Estamos ya en el capítulo 5 De los hechos de los apóstoles Nos presenta Bueno Siempre hay alguien que intercede Por los que hacen el bien Y siempre hay uno Que es más inteligente Que los demás ¿Verdad? Este hombre Gamaliel Dice el texto Lo describe Doctor de la ley Y respetado por todo el pueblo Se levantó en el Sanedrín Mandó que hicieran salir Por un momento a los apóstoles Y dijo a la asamblea Fíjense Israelitas Piensen bien Lo que van a hacer Con estos hombres Y entonces Fíjense Gamaliel Usa Recurre A un elemento importante En una discusión En una argumentación Es traer La estructura Histórica ¿Verdad? Una argumentación histórica Y entonces dice No hace mucho Surgió un tal Teudas Que pretendía ser un caudillo Y reunió unos 400 hombres Fue ejecutado Dispersaron a sus secuaces Todo quedó Y nada Más tarde En la época del censo Se levantó Judas el Galileo Y muchos lo siguieron Pero también Judas pereció Y se desbandaron Todos sus seguidores Estos elementos Los presenta Frente a lo que ahora Él Va a proponer Fíjense que interesante En el caso presente ¿Quiénes? Los discípulos que estaban ahí Los tenían ahí En el caso presente Yo les aconsejo No se metan Con esos hombres Sueltenlos Y da su justificación Porque si lo que se proponen Y están haciendo Es de origen humano Se acabará por sí mismo Pero si es cosa de Dios No podrán ustedes deshacerlo No se expongan A luchar contra Dios Esta es una línea De discernimiento Esta es una línea Que además La presenta Al Sanedrín Y los hace pensar Fíjense que importante En la estructura Del mismo texto Del día de hoy En el libro De los hechos De los apóstoles Acuérdense que estamos Repasando Los orígenes De la primera De la iglesia primitiva Cómo fue dándose Qué hicieron Cómo lo hicieron Etcétera Bueno Y este hombre Gamaliel Con lógica Con conocimiento De causa Conocedor De la historia Presenta La argumentación Y entonces Se atreve A decir Algo muy importante Yo les aconsejo Que no se metan Con esos hombres Sueltenlos Podemos discernir Que algo En la cabeza De Gamaliel En el corazón De Gamaliel Le indicaba Que aquello Que aquello Tenía futuro Que aquello Venía de Dios Que aquello Estaba en un Proyecto de Dios Sueltenlos Dice Gamaliel Porque si Lo que se proponen Y están haciendo Es de origen Humano Se acabará Por sí mismo Es decir Por más que le hagan Por más que intenten Si esto es puramente Humano Apaga y vámonos Va a resultar Como los dos anteriores De los que ya les hablé Dice Gamaliel El problema El problema es lo que sigue Pero Si es cosa De Dios No podrán Ustedes Deshacerlo Y termina Firma Su Compartir Con una Sentencia No se expongan No se expongan A luchar Contra Dios Fíjense que en el Caminar de la fe En la historia De la iglesia En el caminar De nuestra vida Cristiana Más veces De las que nos Podemos encontrar Saber Etcétera Nos encontramos Con situaciones Parecidas Más veces De las que te Puedes imaginar Y como a veces El mismo Proyecto Que están Haciendo Solito Se cae Es decir No tiene De donde Agarrarse Pero Esta sentencia La firma De Gamaliel Al final Del discurso No se expongan A luchar Contra Dios Aquellos Que estaban Ahí Los hizo Detenerse Los hizo Pensar Los hizo Interiorizar Que importante Es esto Que importante En el caminar De la fe Primero Que importante En el caminar De la cotidianidad En la vida Que importante Cuando Sabemos Escuchar Recurrir A los elementos Que tenemos Para la argumentación Argumentar Y presentar La segunda parte Ya no era Es decir Le pudieron Haber Hecho caso O le podían No haberle Hecho caso Se amachan Porque se amachaban Dice el texto Al final Los demás Siguieron Su consejo Mandaron Traer a los apóstoles Los azotaron Les prohibieron Hablar En el nombre De Jesús Y los soltaron Es decir Bueno Pues si Puede ser Que nos estemos Poniendo En contra De Dios Pero bueno Estos que no Se vayan Limpiecitos Les dan Su repasadita Y entonces Los azotan Les prohíben Hablar En el nombre De Jesús Y los soltaron Pero fíjate Como lo toman Los apóstoles Ellos se retiraron Del Sanedrín Felices Dice el texto Felices De haber Padecido Aquellos Sultrajes Por el nombre De Jesús Acuérdense Que la palabra Felices Está sumada Es una forma También Con la que Se traduce La palabra En griego Macarioi Y ustedes La van a recordar Los Macarioi Son los Bienaventurados Los Felices Los Gozosos Etcétera Se retiraron Felices Se sintieron Bienaventurados De haber Padecido Aquellos Sultrajes Por el nombre De Jesús Esto no es Nada Pero fíjate Aquí Lo interesante ¿Tú crees Que les dio Miedo? ¿Tú crees Que se Le sacaron Y que Mejor Ya no Y mejor Y todos Los días Se enseñaban Sin cesar Y anunciaban El evangelio De Cristo Jesús Tanto en el Templo Como en las Casas Es decir Más bien Pareció O parece Que lo Que los ¿Cómo se dice Aquí? Los azotes La prohibición Que les dieron Como que los Empujó Más Al trabajo ¿No? A la Vivencia De Este Fíjense Estos textos Que estamos Leyendo De la El inicio De la Iglesia Primitiva Nos tiene Que ir Como Tú échale Ganas Tú no Te desanimes Vas a ver Obstáculos Vas a ver Quien no está De acuerdo Con Hay quien No le va a gustar En tu propia Casa Hay quien Te está echando Tú mantente Tú feliz Tú feliz ¿Cuántas veces No he escuchado En el caminar De mi vida sacerdotal Expresiones Que me preocupan Cuando la gente Dice He dejado De venir A la iglesia He dejado De comulgar Y confesarme He dejado De rezar Me he dejado De conectar Porque Es que era un Pleito En mi casa Nada más Sabían Que me conectaba Y empezaba A rezar Y me empezaron A decir Y el otro La otra Los otros Claudicaron Y Satanás Se carcajea Cada que sucede Eso Sucumbes A una situación Así Estos Les dieron Los azotaron Los insultaron Se los prohibieron Y dice Y dice el texto Todos los días Se enseñaban Sin cesar Y anunciaban El evangelio De Cristo Jesús Tanto en el templo Como en las casas Es decir La Adversidad Resultó ser Un trampolín Los empujó Esta es La experiencia De iglesia Este es el caminar Tuyo y mío No podemos detenernos Estamos en el proyecto Del Señor Es decir Señor Tú eres bueno Señor Tú eres grande Señor Tú eres poderoso No dejen de orar Conmigo Con quien quieran Conectados O desconectados Eso es lo de menos Hoy No dejes de orar No dejes de comulgar No dejes de ir a misa No dejes de clamarle Al Señor No te canses No te agotes No te agostes No sucumbas A lo que el entorno Quiere de ti No hombre Que nos sirva De trampolín Ah sí Pues ahora va más Ah sí No quieres que reze Ahora voy a rezar más Quiero que pienses En esto Todo el tiempo Que te has mantenido Rezando De alguna manera Que tú no cachas Y que es providencial Tu esposo Tus hijos Ahí van caminando Deja de orar Deja de orar Por ellos Y tú vas a saborear El polvo Haciéndoles caso Y dejas de orar Y tú vas a ver Cómo trabaja el malo Porque tú cediste A sus tentaciones Ay es que para que no me digan Ay es que ya me harté Es que todos los días Otra vez con el Padre Salvador Otra vez vas a rezar Con ese Ay ya lo sueño Ya lo tengo hasta acá Yo lo sé Tú sigue rezando Y cambia de padre Si quieres Pero no dejes de rezar Y de orar Fuertes Firmes En el proyecto Padre Hijo Y Espíritu Santo Pónganse de pie Por favor Elevemos nuestro corazón A Dios Que es grande Y rico en misericordia Y digamos Todos con fe Escúchanos Señor Escúchanos Señor Pidamos por la situación De guerra Ucrania Rusia Países implicados Israel y Palestina Países implicados La situación Del grupo Jamás La situación En Estados Unidos Latinoamérica México con Ecuador En esa situación Diplomática La situación Caminando A las elecciones Clamando al Señor Sabiduría Discernimiento Una iluminación De conciencia Y una intervención Milagrosa Oremos En el Escúchanos Señor Encomendamos en la misericordia Del Señor Porque para ello No hay nada imposible Oramos Por los grupos 24x9 Familias enfermos Difuntos Necesidades Todos los que se conectan Al Facebook Y al Youtube Los que están en las intenciones En procesos de sanación Todos nuestros fieles difuntos Las almas del purgatorio Y los migrantes Oremos Escúchanos Señor Presentamos al Padre Raúl Díaz Cirilo Octavio Zúñiga Angelina Hernández Gabriel Armando Cepeda Bárbara Ramírez Marta Hernández Zúñiga Encomendamos De una manera especial Estamos hablando Por esperanza De Jesús Camilo Situación de enfermedad Carlos Flores Su salud Juan Mario Limón Chávez Su salud Pedimos al Señor Que ponga un límite A Claudia Preciado Oremos Señor Estas son nuestras Intenciones Te las presentamos A ti que eres bueno Y vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Siéntense Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y hoy te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor El agua unido En este vino Es el signo En la participación En la vida divina De aquel Que quiso compartir Con nosotros Nuestra condición Humana Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y hoy te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón contrito Y nuestro espíritu humilde Que sea agradable En tu presencia Señor Dios nuestro Lava del todo Mi delito Limpia mi pecado Amén Orad hermanos Para que este sacrificio Mi de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso En el Señor Recibe Señor con bondad Estas ofrendas De tu familia santa Para que con ayuda De tu protección Conserve los dones Recibidos Y llegue a poseer Los eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con todos Ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Por Él Los hijos de la luz Nacen a la vida eterna Y las puertas Del reino de los cielos Han vuelto a abrirse Para los que creen en Él Ya que en su muerte Fue redimida nuestra muerte Y en su gloriosa resurrección Resucitó la vida De todos Por eso Con esta fusión Del gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Oh sana En las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En unión del coro De tus ángeles En el cielo Te alaba el coro De tu iglesia En la tierra Oh sana En las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Dándote 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 Gracias. Gracias. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. Gracias. 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 Hermanos este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Traigan a su mente y a su corazón a sus difuntos. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia del Padre Raúl Díaz, Cirilo Octavio Zúñiga, Angelina Hernández, Gabila Armando Cepeda, Bárbara Ramírez, Marta Hernández Zúñiga. Ten misericordia de Juan Mario Limón Chávez, de Carlos Flores, de Esperanza de Jesús Camilo pidiendo para todos ellos su sanación. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos, Señor, la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con los hermanos. Como hermanos, compartan un signo de paz. Shalom. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy fina de que eres en mi casa, pero una palabra a la tuya, la palabra a la paz. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Altísimo Señor, que supiste escuntar, a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor, amar y recibir, a quien por mí quiso morir. Amén. 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 Gracias. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús 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 En misericordia de nosotros de México Los países en guerra y el mundo entero Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo La sangre, el alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación por nuestros pecados Los pecados de México Los países en guerra y el mundo entero Amén Por la pasión dolorosa de Jesús 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 ten misericordia de nosotros de México los países en guerra y el mundo entero Padre Eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados los pecados de México los países en guerra y el mundo entero Amén por la pasión dolorosa de Jesús ten misericordia de nosotros de México por la pasión dolorosa de Jesús ten misericordia de nosotros de México los países en guerra y el mundo entero por la pasión dolorosa de Jesús ten misericordia de nosotros de México Por la pasión dolorosa de Jesús 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 Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación por nuestros pecados Los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero Amén Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros en México Los países en guerra y el mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros en México Los países en guerra y el mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús 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 Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero Amén por la pasión dolorosa de Jesús 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 Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero Amén por la pasión dolorosa de Jesús 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 Misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Oremos de pie. Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te dio como Madre nuestra al morir en la cruz por nuestra salvación. Así también en 1531, cuando las tinieblas y el pecado nos asediaban, Él te envió como Nuestra Señora de Guadalupe al Tepeyac para conducirnos a aquel que es nuestra única luz y nuestra salvación. Por tus apariciones en el Tepeyac y tu presencia permanente con nosotros en la tilma milagrosa de tu mensajero San Juan Diego, millones de almas se convirtieron a la fe en tu divino Hijo. Por medio de esta novena de nuestra consagración a ti, imploramos humildemente tu intercesión para nuestra cotidiana conversión de vida a Él y la conversión de millones más que aún no creen en Él. En nuestros hogares y en nuestra nación, condúcenos hacia aquel que es el único que obtiene la victoria sobre el pecado y las tinieblas en nosotros y en el mundo. Une nuestros corazones a tu corazón inmaculado para que encuentren su verdadero y duradero hogar en el sacratísimo corazón de Jesús. Guíanos siempre a lo largo de la peregrinación de esta vida hacia nuestro hogar eterno con Él. Que nuestros corazones, uno con el tuyo, confíen siempre en la promesa de salvación de Dios, en su misericordia inagotable, para todos los que se vuelven a Él con un corazón humilde y contrito. Por medio de esta novena de nuestra consagración a ti, oh Virgen de Guadalupe, conduce a todas las almas de América y del mundo a tu divino Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial, princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes madre mía. Amén. Bendiciones a todos. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial.